La proliferación de aves de rapiña en la zona sur está afectando toda la isla, por lo que ya es una preocupación para la seguridad aérea, afirmó el comandante del Aeropuerto Internacional de Cozumel, Rolando Tobar Leal. Incidentes con dos naves aéreas de líneas comerciales y una de militares que tuvieron que aterrizar de emergencia, enciende los focos rojos en Cozumel. Pues yo creo que es una preocupación que he tenido desde hace meses ya atrás. Se les ha comentado precisamente nada menos vamos a tener inicio al comité de incendios forestales y cuando un estudio y un análisis que hemos hecho se ha hecho ya a nivel nacional a través de la misma seguridad aérea, donde precisamente no se tiene el control de los residuos sólidos. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque eso ya hemos tenido tristemente ya incidentes donde por ejemplo el otro día una aeronave de gran magnitud, un Boeing 737 de una empresa, tuvo que quedarse aquí. Los pasajeros tuvieron que ser llevados a diferentes hoteles porque tuvo una ingestión de una de las aves en uno de los motores. Entonces sí, ya una otra de las aeronaves ya tuvo daños también la aeronave de la base aérea. Entonces les digo, son incidentes que ya sí me preocupan mucho. Hemos estado, nosotros tenemos un subcomité del programa aviario y fauna silvestre. Se ha invitado a las autoridades, afortunadamente estamos trabajando sobre eso. La dirección de ecología muy atenta de eso ha estado viendo. Seguimos trabajando y bueno, en espera yo creo que es una tarea conjunta. Mucho tiene que ver la parte del municipio, yo invitaría que las autoridades municipales nos sentáramos a trabajar sobre eso y sería algo, yo creo que atendiendo esa parte yo diría, presumo en hacerlo, no vamos a inventar el hino negro en otros países desarrollados en donde se ve también ese análisis. Entonces no lo vamos, porque no podemos erradicarlo, pero sí lo vamos a controlar. Entonces yo creo que, yo le repito, es un tema interesante, muy extenso, que además podría ayudar mucho en muchas otras áreas. Entre la fauna nociva están considerados los centenares de sopilotes que no solo están afectando a la navegación aérea, sino también son los causantes de enfermedades entre la población. Sino también a la cuestión de incendios forestales, a la cuestión de enfermedades, hay muchas cosas que hay detrás de eso, si lo atendemos, si se maneja. Yo recuerdo, y quisiera yo hacer extenso, recuerdo un foro internacional, el primer foro internacional que se llevó en Cancún, no sé quién estuvo detrás de eso, muy interesante. Creo, yo me gustaría mucho poder contactar a esa persona, porque creo que es algo que podemos trabajar, debemos trabajar en la isla y que sería fantástico, ¿no? Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.